STC Noticias, información sin límites. Hoy estamos con Lesbia Martínez, representante del Centro de Día para el Adulto Mayor de acá de Santa Catarina, Mita. Importante ayudar a conocer, Lesbia, que ustedes como representantes y como personeros de esta gran institución, ustedes en esta época de pandemia de COVID diecinueve, pues ustedes están haciendo una gran labor apoyando a las personas que vienen acá. Coméntenos que ¿Qué es lo que han estado realizando últimamente? En primero, buenos días, va. Y gracias porque siempre nos toman en cuenta. Digamos que hacemos la misma rutina, va. Y gracias a Dios y a la municipalidad, va, porque por ellos estamos aquí y por ellos les estamos dando los alimentos, va. Digamos que vamos a dejarle a sus casas, a la mayoría, a su comida y a los que viven más cerca, ellos vienen aquí, va. Ajá. Lesbia, coméntenos, desde que comenzó esta pandemia, pues se dio la decisión de que los ancianitos tenían que resguardarse en sus hogares. Sí, porque ellos tienen que tener un mejor cuido, ¿verdad? Por la pandemia y la municipalidad dio esa orden que les tenemos que ir a dar de casa en casa sus alimentos, va. Esto desde que inició, ¿verdad? Sí, desde que inició, empezó esto. Ajá, de poder entregarle. De entregarle sus alimentos a cada uno de ellos. Y eso hasta eso poco se dio, empezó a dar a conocer. Eh, sí, pero nosotros siempre hemos estado con ellos, va. Ajá. Elvia, coméntenos, desde que comenzó eso, pues, que cómo se siente este lugar, se siente vacío, sin la compañía de todos ellos. Sí, sí, porque los extrañamos, va. Nos hacen falta que estén con nosotros, porque ellos son una parte de nosotros, va, de nuestra familia, porque así los miramos nosotros, como nuestra familia. Respecto a la alimentación, varía en cada día. Ah, sí, les hacemos pollo, carne de res, y varía, va. Cada día varía los alimentos. Ajá. ¿Algo más que quiera agregar? Ah, que muchas gracias, va, por siempre tomarnos en cuenta, y gracias también a la municipalidad, va, que está apoyando a nuestros viejitos. Ajá. STC Noticias, información sin límites. ¡Gracias!